Por este tiempo que nos regalaste Gracias por habernos dado permiso de abrir los ojos el día de hoy Señor En la confianza de que tus misericordias son nuevas Y que somos testigos de ellos Señor Que podemos disfrutar de esa misericordia tuya manifiesta a través de tantos detalles en nuestro día a día Señor Agradecemos la oportunidad de estar aquí nuevamente, de poder reunirnos para exaltarte Pero también la bendición Dios de poder ser instruidos a través de tu palabra Gracias Señor por el consejo sabio que proviene de ti a través de ella Gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas Señor Suplicamos tu ayuda en este tiempo para que podamos capturar cada una de las cosas que tú quieres revelarnos Y establecer en nuestros corazones para que formen parte de nuestra conducta Señor De nuestro diario vivir, reconocemos nuestra necesidad de tu ayuda Señor Y también te damos gracias porque podemos descansar en la provisión fiel tuya En este sentido para aquellos que tenemos en el corazón El deseo genuino Señor de atender a tu voz y poner por obra lo que tú nos enseñas En el nombre de Jesús, amén Bien pues, esta plenaria tiene por título Pastores y Maestros de Nuestros Niños Pastores y Maestros de Nuestros Niños para que si usted está anotando Vamos a estar viendo algunas imágenes proyectadas allá en la pantalla Con relación a lo que estaremos aprendiendo Y pues esto con el fin de ayudarnos verdad A anotar algunas de las cosas que se van a mencionar O incluso a poder ubicar de manera visual Y que nos ayude a quedar más claro aquello que se quiere establecer Y bueno, el título es Pastores y Maestros Y cuando estoy hablando de esto La intención no es hablar de dos labores que hacen diferentes personas O sea, al decir Pastores y Maestros no es como que quiero establecer Pastores por un lado y Maestros por el otro Sino que son labores o funciones que debemos hacer como padres Ambas y también aquellos que servimos a los niños De manera directa en la congregación Pues parte del trabajo que está relacionado con servir En este ministerio es pastorear y es enseñar Entonces para ambos haciendo trabajo de equipo Que es lo que estamos aprendiendo en estos días Pues el llamado de Dios es hacer pastores y maestros De nuestros niños Y necesitamos entender estos principios Y renovar nuestra manera de pensar al respecto Para que podamos hacer las cosas como Dios dice Y no como el mundo, verdad Si yo tengo establecido en mis pensamientos La idea clara de a qué me llamó Dios Y lo que implica Pues entonces va a ser más sencillo el llevarlo a la práctica Pero para que esto pueda ser una realidad En nuestros hogares Necesitamos empezar por ahí Tanto padres como maestros Necesitamos empezar por casa Y necesitamos hacernos una pregunta Yo creo que ayer y hoy han sido días de preguntas ¿Verdad? El pastor Cristóbal hacía preguntas Y yo también Y bueno pues vamos a seguir Esto nos ayuda Cuando el Señor Jesús Hacía preguntas Y pues bueno Aprendemos de Él Que es el maestro Por excelencia ¿Verdad? Nuestro mejor ejemplo El cómo Él ponía a reflexionar a las personas A través de preguntar cosas Entonces la pregunta es ¿Cuál es el lugar de Dios en la familia? En nuestra familia La vida en el hogar Está organizada alrededor de conocer Y amarle a Él O está girando en torno a otras cosas Y yo quiero que reflexionemos Detenidamente Para dar respuesta a nosotros mismos ¿Verdad? En esta pregunta Porque una pregunta rápida podría ser Sí, Dios Dios es el centro ¿Verdad? Dios está en el lugar En el que debe de estar en mi familia Pero A veces en nuestras acciones No es eso lo que se refleja Y será bueno que meditemos en ello Porque podríamos pensar que sí Pero para darnos cuenta De la realidad Sería bueno que pensáramos Si buscamos sembrar Los principios de la palabra de Dios En nuestros hijos En cada oportunidad que tenemos Todos los días Sí, esta es una pregunta Que podemos hacernos Para no contestar De manera apresurada y ligera ¿Verdad? Bueno ¿Será que sí Dios tiene El lugar que debe de tener En nuestra familia? ¿Verdaderamente todo gira En torno a Él? Pues una manera de poder Identificarlo es Si aprovechamos cada oportunidad Y cada circunstancia Que vivimos en el día a día Para sembrar la palabra de Dios Para establecerla Para vivirla Y ayer la pastora Vicky Ponía un ejemplo Con relación al orden ¿Verdad? Y el pastor Cristóbal Lo mencionaba también En la noche De cómo a veces Como cristiano Cristianos disasociamos ¿Verdad? Y separamos pensando Que no Pues el orden No tiene nada de espiritual Y estamos muy equivocados Si pensamos de esa manera Entonces Poniendo un ejemplo ¿Verdad? De si aplicamos Si aprovechamos Las oportunidades Que Dios nos regala Para sembrar Principios de su palabra En nuestros niños Y de esta manera Mostrar Que verdaderamente Dios es el centro Que Dios gobierna Que Dios está ahí presente Yendo a este ejemplo Del orden en casa Si usted está instruyendo A sus hijos Con relación A la importancia De tener esos hábitos De orden De limpieza De organización ¿Por qué es que lo está haciendo? Y si no lo está haciendo ¿Por qué no lo está haciendo? Pero si lo está haciendo ¿Cuál es el por qué? Al momento de explicarles A los hijos ¿Qué es lo que usted les dice? Cuando les pide Que recojan Que ordenen Que pongan las cosas En su lugar Y sobre todo Hay niños Que al estar dentro De cierta etapa Pues es la etapa De los por qué ¿Verdad? Y por qué esto Y por qué aquello Y para todo Buscan una explicación Porque están en ese proceso De aprendizaje Y necesitan respuestas Pero cuál es su respuesta A esto ¿Por qué yo mando? ¿Por qué yo soy La autoridad? ¿Por qué soy tu madre? ¿Verdad? O más bien Les explicamos A los hijos Que porque Dios Es la autoridad En casa ¿Sí? Porque Dios Es el que gobierna A la familia Y que tenemos que Atender A sus instrucciones Y seguir su ejemplo ¿Qué respuestas Son las que damos? Y si Esa es la explicación Que damos a los hijos Y les decimos Mijito Pues es que Dios es un Dios De orden ¿Verdad? Y Él es el que gobierna Aquí en nuestro hogar Él es la autoridad Sobre papá Sobre mamá Y nosotros deseamos Obedecer A lo que Él establece Y Si seguimos Instruyéndoles Podríamos explicarles ¿Te imaginas Que hubiera creado Dios al hombre Antes que el sol? Cuando Dios Hizo todo ¿Verdad? En el génesis ¿Te imaginas Que Dios Hubiera creado Al hombre Antes que las plantas De las que se iba a alimentar? ¿Qué habría pasado? Y se ponemos A reflexionar A los niños ¿Verdad? Y les establecemos Cómo Dios Tiene un orden Para todas las cosas Y si somos Sus hijos Él desea Que le imitemos Y de esta manera Estamos estableciendo A través de un ejemplo Sencillo ¿Verdad? En la vida cotidiana En algo de la práctica Del día a día Que Dios Es el que gobierna En nuestras vidas Y aprovechamos Esas oportunidades Para sembrar Esos principios De la escritura En ellos Y de esta manera Estamos con nuestro ejemplo Mostrándoles Que verdaderamente Dios tiene El lugar Que debe de tener No solo con palabras Sino con acciones Vamos a ir por favor A Marcos Capítulo 6 Versículo 30 Vamos a estar leyendo Hasta el versículo 34 Pero déjeme comentarle Un poquito Del contexto De este pasaje Marcos 6 30 Más adelantito Del versículo 34 Nos relata La alimentación De los 5 mil Pero previo A esto Previo A lo que vamos A dar lectura Los apóstoles Habían sido enviados Por Jesús A predicar Arrepentimiento A sanar enfermos Y a echar fuera Demonios Y regresaron Con las nuevas De lo que había sucedido A platicarle Al Señor Las experiencias Que habían tenido Y entonces Es como nos encontramos En este versículo De este pasaje Marcos 6 30 Dice Entonces los apóstoles Se juntaron con Jesús Y le contaron Todo lo que habían hecho Y lo que habían enseñado Él les dijo Venid vosotros aparte A un lugar desierto Y descansad un poco Porque eran muchos Los que iban y venían De manera que ni aún Tenían tiempo para comer Y se fueron solos En una barca A un lugar desierto Pero muchos Los vieron ir Y le reconocieron Y muchos fueron allá A pie desde las ciudades Y llegaron antes que ellos Y se juntaron a Él Y salió Jesús Y vio una gran multitud Y tuvo compasión De ellos Porque Eran como ovejas Que no tenían pastor Y comenzó a enseñarles Muchas cosas ¿Por qué dice Que el Señor Jesús Tuvo compasión de ellos? A ver Dígame fuerte Despierte Porque eran como ovejas Que no tenían pastor Y luego dice Y comenzó A enseñarles Muchas cosas Si usted se fija Aquí en este pasaje Está conectado El pastoreo Con la enseñanza Ahí el Señor Observó Esta gente Está como oveja Que no tiene Quien le pastoree Quien cuide de ella Jesús Era reconocido Como maestro Por todos Los que lo seguían Y los que no Y aún Él mismo Dijo de sí Que Él Es El maestro Y en cierto sentido Aunque usted y yo No lo reconozcamos Nosotros también Somos maestros Si Como padres Lo somos Y si tenemos Un llamado Específico A A servir En esta área En la iglesia Pues entonces Lo somos también De parte de Dios Solo habría que revisar Que es lo que enseñamos Maestros de que Somos Porque constantemente Estamos enseñando Estamos siendo una influencia Para las personas Que están a nuestro alrededor Que son cercanas Pero que es lo que Establecemos en ellas Efesios capítulo 6 Versículo 4 Dice Y vosotros padres No provoquéis a ira A vuestros hijos Sino criadlos En disciplina Y amonestación Del Señor Estas palabras Amonestación Del Señor Son un llamado A la disciplina Y a la instrucción A una instrucción Sistemática Si No algo Esporádico No algo Que de repente Mencionamos Y luego ya no lo Volvemos a tocar Sino a una enseñanza Sistemática Usted sabe que Aprendemos por repetición Y en el caso de los niños Es todavía en mayor medida A veces quisiéramos Que con una sola ocasión Que les enseñáramos Y les diéramos Instrucciones Les quedara claro Pero no es así A veces no nos queda claro Ni a nosotros como adultos Pues mucho menos A los niños Por eso ellos pueden ver Un programa Una vez Y otra vez O podemos leerle Una historia Y una y otra vez Y no se enfadan ¿Verdad? Porque están aprendiendo Por repetición Entonces La palabra aquí Cuando nos dice Que los criemos En disciplina Y amonestación Del Señor Tiene que ver Con una instrucción Sistemática Constante Que capacite A los hijos Para respetar Los mandatos De Dios Como fundamento Firme Para llevar Una vida De devoción Al Señor Una vida Piadosa Ahora ¿Por qué es que Estamos aplicando Esta tarea Del pastoreo De los niños A los padres Y a los maestros? Porque yo no sé Si usted había Escuchado Esta aplicación ¿Verdad? De pastores De los niños La verdad es que Yo no recuerdo Haberlo oído Y cuando estaba Estudiando Me puse a ver Que es lo que Significa la palabra Pastor Aquí en En este pasaje Que leímos Anteriormente Viene de la palabra Griega Poimen En este pasaje Se utiliza En su sentido Natural De uno Que cuida Manadas O rebaños No meramente Uno que los alimenta Fíjese bien No es solamente Alguien Que alimenta Al rebaño Sino que cuida De ellos Y En este caso Es un simil ¿Verdad? Que el Señor Jesús Está utilizando Para hablar De esa gente Que él estaba viendo En esa condición De desprotección Y Viendo más a fondo Acerca del oficio Del pastor Yo Leía que es Un oficio Muy duro Y que exige Mucha dedicación El pastor Disfrutaba De pocas Comodidades Pues tenía Que dirigir Su rebaño Desde temprano En la mañana Cuando llamaba Por nombre A sus ovejas Y las sacaba Para guiarlas A los pastos Delicados Y aguas de reposo Para ello Iba delante De ellas Y esta labor Duraba Todo el día Al final Del cual Traía El rebaño De nuevo A un lugar seguro Y cuando yo estaba Leyendo esto Ahí en un diccionario Bíblico Me recordó La frase Que se ha acuñado En los últimos tiempos Y que es tan socorrida Últimamente Que es Tiempo de calidad Vamos a darle Vamos a darle A los niños Tiempo de calidad Aquí está hablando De un pastoreo Que requiere Darlo todo Que es Desde la mañana Hasta la noche El cuidar De esas ovejitas Y Debemos De De cuidar De no ser engañados En ese sentido De dar Migajas De dar sobras Y pretender Que ya con eso Estamos haciendo El trabajo Que Dios Nos ha encomendado De una manera Responsable Y diligente El cuidado Del rebaño Seguía diciendo Ahí el diccionario Incluía Proverles De agua Y alimento Guiarles Con seguridad Sanar sus heridas Alentarles A ir al paso Del pastor Y protegerles Aún dando La vida Si era necesario Y en este pasaje La figura del pastor Es utilizada Como una metáfora Para describir La función De un líder De un grupo O comunidad Que guía Por camino Bueno Y recto Estas son funciones Que describen Nuestra tarea Como padres De nuestros hijos Mayormente Pero también Como maestros En la congregación En cierto sentido Si Dios nos ha dado Un lugar De autoridad Para enseñar Para servir Un liderazgo Pues es para llevar A esas personas A quienes estamos Conduciendo Por camino Bueno Y recto Y es parte De nuestra responsabilidad Y de nuestra función Como maestros Que estamos sirviendo Pero mayormente Como padres En casa Sigue diciendo Ahí el pasaje Tuvo compasión Y esta es una expresión Utilizada Para describir A las personas Como indefensas Hambrientas Necesitadas De protección Y guía espiritual Pero también Personas Expuestas A los peligros Y a la destrucción Espiritual Si usted medita En cada una De estas cosas No le parece Que es una descripción De la necesidad De nuestros niños Si Personas Indefensas Hambrientas Necesitas De protección De guía espiritual Expuestas A los peligros Del pecado Y de la destrucción Espiritual Es una descripción De De la condición En la que están No solo Las personas Adultas Que no tienen Al Señor Sino Nuestros niños Y como están Ellos Será un buen Tiempo Para que Reflexionemos Y nos Preguntemos Como están Como están Nuestros niños Como están Nuestros hijos Tienen En quien Quien les Pastoree De acuerdo Con lo que El Evangelio De Marcos Aquí en este Pasaje Que estamos Viendo Nos relata Si usted Se fija No está Hablando De que Hubiera Carencia De pastores En sí Mismo Si Porque aunque El Señor Jesús dice Que estaban Como ovejas Sin pastor A lo que Hace alusión Es a que Les faltaba La enseñanza La enseñanza Necesaria Y había mucha Gente que Enseñaba En aquel Entonces Pero aquí El punto Es Que tipo De pastores Eran Porque Hay pastores Buenos Y malos Hay maestros Buenos Y malos Y hay padres Buenos Y malos Y No es Solo el Título Si no es Solo el Hecho de Ah pues yo soy Papá porque Tengo hijos ¿Verdad? O soy maestro Porque en esa Área me Desenvuelvo en la Congregación No es solo Tener un Título No es solo Tener un Nombramiento Sino Estamos dando La vida Por las Ovejas Estamos dando La vida Por los Por nuestros Niños Y eso Implica Todo el Desgaste Toda la Inversión De Criarlos En disciplina Y amonestación Del señor Eso Implica Una Perseverancia Una Negación De nosotros Mismos Y de Nuestra Comodidad Eso Implica Una Búsqueda De Dios Para conocer Su voluntad Para cada Uno De ellos Y partir De ahí Pero la Realidad Es que Muchos De nuestros Niños Experimentan Una Orfandad Espiritual Y están Así ¿Verdad? Como Ovejas Sin Pastor Como Hijos Sin Padres Porque Podemos Serlo De Título Solamente Y esto Aplica Tanto En Casa Donde Los Padres Somos Los Primeros Responsables Pero También En Algunas Congregaciones En La Que Debe Haber Padres Espirituales Pero Que Se Minimiza La Importancia De La Enseñanza De La Instrucción A Los Niños Y Nada Más Se Les Ponen A Personas Para Que Los Entretengan Para Que Cuiden De Ellos Entre Comillas ¿Verdad? Solo Físicamente Y esto Es En Una Congregación Y También Con Aquellos Que Están Sirviendo En Esta Área ¿Verdad? Como Ovejas Sin Pastor Niños Que Están Siendo Solamente Entretenidos Aparte Para Que No Molesten A Sus Padres Y Les Permitan A Ellos Recibir La Palabra Sin Interrupciones ¿Verdad? Que Los Papás Estén Cómodos Que Los Papás Puedan Prestar Atención Y Se Concentren Pero Descuidando A Los Niños En Este Sentido Y Si Lo Vemos De Una Manera Global De Acuerdo Con La Situación De Nuestro Mundo En Este Tiempo Que Estamos Viviendo Encontramos Que La Tendencia Ha Sido Desplazar A Los Padres De La Educación De Los Hijos Si Desplazar A Los Padres De La Educación A Los Hijos Y Ahora En Nuestro País Como En La Mayoría De Los Países Es El Gobierno El Que Se Ha Adjudicado La Responsabilidad Cuando Dios No Se Las Asignó A Los At Un De Los Padres Pero El Gobierno Ha Asumido Esta Responsabilidad Y Y Y Como como Padres Hemos Sido Desplazados En Muchos Sentidos Para Que Los Niños Puedan Ser Adoctrinados De acuerdo al sistema de este mundo Que no haya nada que estorbe para que ellos sean mentalizados De acuerdo a lo que este mundo establece Pero lo más triste de esto es que esta tendencia y esta manera de pensar Ha penetrado a la iglesia Porque ahora los padres entregan a la iglesia la responsabilidad de cuidar Y de nutrir a sus hijos en lo espiritual Y eso es algo que tiene que cambiar Que bueno que si no entendíamos, si no sabíamos Estemos siendo instruidos Necesitamos hacer ajustes hermanos Necesitamos dar respuestas Un principio importante a considerar sobre todo como padres Que vemos implícito en este pasaje que leímos Yo le decía que más adelante en versículos que no leímos En este mismo pasaje Nos habla de la alimentación de los cinco mil Y si usted observa Es muy evidente que el Señor Jesús consideró Mucho más importante la necesidad espiritual de esa gente Que la física Se fija que el Señor Jesús no llegó multiplicando el alimento Cuando los vio y vio su necesidad No mencionó para nada El hecho de que pudiera ser una necesidad en lo físico Lo que estas personas estaban teniendo Se refirió a una necesidad espiritual Y aunque no descuidó lo otro También suplió, también cubrió Y de manera abundante, verdad Porque no fue solo que recibieran el alimento Como para mantenerse relativamente bien Sino que sobró alimento Según lo que nos narra el pasaje Les dio el alimento adecuado Sí, nutritivo Y abundante En el aspecto físico Pero no fue esa la prioridad Y a veces como padres cometemos ese error A veces tenemos las prioridades al revés Y será importante revisarlas y poner orden Porque a veces como padres Podemos caer en el engaño De sentirnos satisfechos Con cubrir las necesidades físicas de nuestros hijos Como si estas fueran la prioridad Y que tengan alimento, verdad Y que tengan ropa Y que tengan casa Ciertamente son cosas necesarias e importantes Pero a los ojos de Dios No es esa la prioridad número uno Sin embargo A veces Sobre todo los varones, verdad Que tienen la responsabilidad de la provisión Lo reducen A la provisión para el cuerpo Y se sienten satisfechos Con el hecho de De llevar para la familia El sustento No solo necesario Sino abundante Pero descuidando La necesidad espiritual En los hijos En la esposa En la familia Y el Señor No nos va a pedir cuentas Decidimos a comer a nuestros hijos Filete O frijolitos Si No vamos a tener un reclamo de Dios Por si Los vestimos con ropa Y calzado de marcas costosas O O algo que era Pues menos costoso Y más sencillo Tampoco Nos pedirá cuentas En el sentido de Si nuestros hijos Nuestra familia Vivió en una residencia De lujo Con todas las comodidades O en una casa modesta Pero de lo que si Nos va a pedir cuentas Es de nuestra tarea De enseñarles A amar a Dios Enseñarles A obedecerle A servirle De todo su corazón Porque eso es lo que Él pide de nosotros Y esa es una prioridad Para el Señor Y en esto Podemos Y debemos Hacer equipo Con los maestros En la congregación Si Y como maestros Con los padres ¿Verdad? Es la parte De lo que estamos Aprendiendo Y Y Necesitamos ver La importancia De hacerlo juntos Y para esto Tenemos que irnos Al origen De las cosas A Esa parte De nuestro ser Donde Se encuentra Lo que somos Y de donde Parte todo Si Tenemos que cuidar De no irnos Eh A las ramas Por decirlo ¿Verdad? Sino a la raíz Y En un momento Va a ver A que me estoy Refiriendo Pero Si estoy hablando De De irnos A esa parte Que es el origen De donde Salen todas las cosas Donde se encuentra Lo que somos Tiene que empezar Con nosotros Tiene que empezar Con usted Y conmigo No podemos Dar Lo que no tenemos Entonces Los adultos Que debemos Pastorear Y enseñar Tenemos que Cuidar De que Pongamos en práctica En nosotros mismos Primeramente Aquello que después Vamos a enseñar A nuestros niños Deuteronomio Capítulo 6 Versículos 1 y 2 Por favor Deuteronomio 6 1 Dice Estos pues Son los mandamientos Estatutos Y decretos Que Jehová Vuestro Dios Mandó Que os enseñase Para que los pongáis Por obra En la tierra A la cual Pasáis vosotros Para tomarla Para que temas A Jehová Tu Dios Guardando Todos sus estatutos Y sus mandamientos Que yo te mando Tú Tu hijo Y el hijo De tu hijo Todos los días De tu vida Para que tus días Sean prolongados Aquí Moisés Está diciendo Al pueblo El Señor Me mandó Que les enseñara Sus mandamientos Sus estatutos Sus decretos Para que Nada más Para que los Conozcan Para que tengan Información Acumulada En su cerebro Ahí mismo Nos dice El para que Dice Para que los Pongan Por obra Y luego Y luego dice Nuevamente El para que Teman A Dios Y obedezcan Pero no es Solo Nosotros Como padres Eso se debe Trasladar A las siguientes Generaciones Entonces establece Obedezcan Obedezcas Tú Tu hijo Y tu nieto Dios Manda Que obedezcamos Aquello Que nos ha enseñado Llevándolo A la práctica En nuestro Día a día Y que a través De esto Estemos mostrando Un respeto A Dios Que estemos mostrando Un temor Reverente A él Pero Nos demanda Esto No como Actos Externos Solamente Si Y es algo Que debemos De cuidar El obedecer No solo Porque tengo O no porque Tengo que hacerlo No porque es mi Deber Verdad Y cuidar Lo que hago En el exterior Descuidando Lo más importante Para Dios Que vamos a ver Ahí en los siguientes Versículos Y Le decía Que Que Dios Nos demanda Obediencia Pero no como Actos Externos Y Nos dice Aquí en este Pasaje Cuál debe de ser La base De todo Y el origen De esa obediencia Quiero Quiero ponerle Un ejemplo De esto Como padres El hecho De no pasarnos Un semáforo En rojo Si O como maestros Como adultos ¿Por qué lo hacemos? Para que no me multen Es solo porque No quiero tener Consecuencias De violentar La ley O porque Dios Me dice Que esté sujeto A las autoridades Que gobiernan Porque son puestas Por él Y que a través De esto Les estoy enseñando El respeto A cualquier autoridad Incluyendo a Dios ¿Se fija? Podemos aprovechar Cualquier oportunidad Para Enseñarles A nuestros hijos Con nuestro ejemplo Y también con palabras Entonces El por qué hago Lo que hago Si No me paso El semáforo En rojo Nada más Porque Porque no debo Hacerlo Nada más Porque tengo Que respetar Esa ley O es porque En mi corazón Tengo el entendimiento De que esas leyes Están puestas Para nuestra protección Que son provisión De Dios Para nuestro bien Y que a través De ello Estoy mostrando Adoración a Dios Un temor Una reverencia Y enseñando A aquellos Que me ven Eso con mis acciones Deuteronomio 6 Los versículos Del 4 al 7 Sigue diciendo Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno es Y amarás A Jehová Tu Dios De todo Tu corazón Y de toda Tu alma Y con todas Tus fuerzas Y estas palabras Que yo te mando Hoy Estarán Sobre tu corazón Y las repetirás A tus hijos Y hablarás De ellas Estando en tu casa Y andando Por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Se fija Se fija que Moisés Le está diciendo Al pueblo Que Que Él solamente Está transmitiendo Un mensaje De parte de Dios Al enseñarle Sus mandamientos Sus estatutos Y sus decretos Pero Posteriormente Establece Cuál debe de ser La base Para esa obediencia Y nos dice aquí Que El deseo de Dios Es que Le amemos Con todo lo que somos Y que Su palabra Que aquello Que Él nos manda Debe de estar Sobre nuestro corazón Si No acá En nuestra cabeza Solamente No en nuestro Entendimiento En nuestra mente Como si fuéramos Robots programados ¿Verdad? Para Tengo que hacer esto Y no debo de hacer aquello Y una lista De sí Y de nos Sino que es algo Que Dios desea Que esté en nuestro corazón Y que parta De un amor Verdadero De un amor Genuino Hacia Él Nuestra obediencia Y que como consecuencia De eso Vamos a repetir esto A nuestros hijos Y les vamos a enseñar En cualquier lugar En donde estemos Aprovechando cualquier Oportunidad Que tengamos Está hablando De un amor Profundo A Dios Y a su palabra Con todo lo que somos Porque a Dios Le interesa La condición De nuestro corazón Hermanos Como algo Prioritario Más allá Más allá De lo que se ve En el exterior Si ciertamente Él pide de nosotros Obediencia Pero si no es Con un corazón Rendido Con un corazón Que le reconoce Y que desea Honrarle A través de esa Obediencia A Dios Dios De nuestros niños No conformarnos No conformarnos Con un cuidado Físico El corazón El corazón De nuestros niños Porque la vida De una persona No es más Que el reflejo De su corazón El corazón El corazón Determina Las decisiones Y las acciones El corazón Determina La conducta Así que si queremos Encausarles Si queremos Instruirles Si queremos Educarles Necesitamos Irnos al origen Marcos Capítulo De versículo 21 Nos dice Porque de dentro Del corazón De los hombres Salen Los malos Pensamientos ¿De dónde Salen hermano? Del corazón Los adulterios Las fornicaciones Los homicidios Los hurtos Las avaricias Las maldades El engaño La lascivia La envidia La maledicencia La soberbia La insensatez Todas estas maldades De dentro Salen Y contaminan Al hombre Lucas 6.45 El hombre bueno Del buen tesoro De su corazón Saca lo bueno Y el hombre malo Del mal tesoro De su corazón Saca lo malo Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Todo lo que hacemos Y decimos Proviene de nuestro corazón Así que si nosotros Estamos nada más Tratando de cuidar Los actos externos No estaremos Siendo efectivos Porque no estaremos Yendo al origen De las cosas Si sabemos esto Entenderemos Que debemos Abocarnos Al corazón Como una prioridad Por eso Dios Insiste En ello Por eso Dios Nos demanda Que le amemos Con todo Nuestro corazón Y estos pasajes Que leímos Son De mucha instrucción Para la tarea De educar A los hijos Porque nos enseñan Fíjese bien Lo que le voy a decir Nos enseñan Que la conducta No es el punto básico El asunto básico Siempre es Lo que está sucediendo En el corazón Porque el corazón Es el centro Del control De la vida Y vamos a ir A la escritura Para comprobarlo La palabra corazón Antes de ver Algunas citas Viene de la palabra Griega Kardia En el Nuevo Testamento Y en el Hebreo Del Antiguo Testamento Es la palabra Lev Y puede referirse A la persona O a su personalidad Yo le voy a estar dando Varias citas Bíblicas En donde hace Referencia A ¿Qué es lo que Hace el corazón? ¿Qué es el corazón Visto Desde la perspectiva Bíblica? Entonces le decía Que puede referirse A la persona O a su personalidad Cuando en la escritura Nos Nos Aparece La palabra corazón En este caso En el Antiguo Testamento Génesis 17 17 Si gusta solamente Anótelas Vamos a ir muy rápidamente Yo se las voy a leer Dice Entonces Abraham Se postró sobre su rostro Y se rió Diciendo En su corazón Si Entonces le decía Puede mostrar La personalidad O la persona En algunos pasajes De la escritura También puede Connotar La fuente De deseo Inclinación O voluntad Esto en Éxodo Capítulo 7 Versículo 14 Nos dice El corazón De Faraón Es terco Según la Biblia de las Américas La versión De la Biblia De las Américas También se tiene Como centro De las emociones Deuteronomio 6 5 Amarás A Jehová Tu Dios De todo Tu corazón También Como el centro Del conocimiento Y de la sabiduría Y como sinónimo De mente Primero de Reyes 3.9 Dice Salomón Oró Da pues A tu Siervo Corazón Entendido Para juzgar A tu pueblo Y para discernir Entre lo bueno Y lo malo También se describe Como el centro De la conciencia Y del carácter Moral En Job Capítulo 27 Versículo 6 Job responde No me reprochará Mi corazón En todos mis días El corazón También es la fuente De las acciones Del ser humano Primero de Reyes 3.6 Dice David anduvo Con rectitud De corazón Pero por otro lado También puede referirse Al centro De la rebelión Y del orgullo Ezequiel 28.2 Dice Tiro Es como todo ser humano Por cuanto Tu corazón Se enalteció Y porque A pesar de ser Hombre Y no Dios Dijiste Yo soy un Dios Así que Por la condición De nuestro corazón La única esperanza Del ser humano Está en la promesa De Dios De que el nos Cambie El corazón Y yo espero Que con estos Pocos pasajes Que le mencioné Dios los use Para que venga Una carga A nuestro interior Que entendamos La importancia De atender Al corazón Como algo Prioritario Tanto de manera Personal Como en este caso En aquellos De quienes somos Responsables Como padres O como maestros Hasta cierto punto Ezequiel capítulo 36 versículo 26 dice Os daré corazón Nuevo Y quitaré de vuestra Carne el corazón De piedra Y os daré Un corazón De carne Y por esta razón Es que En salmo 51 10 El salmista David Decía Crea en mi Oh Dios Un corazón Puro El corazón Simboliza El ser interno De la persona Así que es la fuente De todo lo que hace Todos nuestros Pensamientos Nuestros deseos Nuestras palabras Nuestras acciones Fluyen De lo que esté En nuestro corazón Y por eso La importancia De enseñarles A nuestros niños Enfocándonos En el lugar De donde parte Todo Y guiándolos Hacia Dios Para que vean Su condición Si, si nosotros Estamos instruyéndoles Y en lugar De enfocarnos Solamente A su conducta Les enseñamos Que eso Que ellos Están reflejando En sus acciones Parte De un corazón Que está En desobediencia A Dios Que es contrario A Dios Esto nos ayuda A compartirles El evangelio Hermanos Esto nos ayuda A guiarlos Al Señor Para que vean Su condición Delante de Dios Y la necesidad De que les sea Cambiado Ese corazón Ahora No quiero decir Con esto Que debemos Pasar por alto La conducta Para ir al corazón En casos En los que amerita Intervención inmediata Y ahorita Espero Que pueda entender Mejor Lo que Lo que quiero decir Con todo esto Si, porque En un momento más Voy a poner ejemplos De como necesitamos Atender Al corazón Como una prioridad Pero Pero hay ocasiones En las que En las que La conducta De los niños Amerita que Intervengamos rápidamente ¿Verdad? Y que no me voy a detener A ponerme A explicarles Cómo es que Esa conducta Salió de su corazón Y todo eso Si usted ve a un niño ¿Verdad? O a su niño Que tiene una piedra En la mano Lista para aventársela A alguien más Pues no se va a poner Ahí en ese momento A explicarle ¿Verdad? Este, cómo es Que desde dentro Del corazón Este, parte Ese deseo De dañar a otro Sino que tiene que irse A la conducta Inmediatamente ¿Verdad? De intervenir Para que el niño No le haga daño A aquel A quien desea Hacérselo Pero Siempre que podamos Debemos ir hasta el fondo Hasta el origen Por ejemplo Nuestros niños Tienen necesidades Que son reales Y que al ser Descuidadas Pueden influir En una mala conducta Un niño Que tiene hambre Por ejemplo Hay unos Hay unos Que en mayor Medida Hay otros Que en menor Pero Pueden ser susceptibles A ponerse De mal humor ¿Verdad? Un niño Que tiene hambre Pues Llega un momento En que En que puede Reaccionar mal Y hay algunos Que no aguantan Tener hambre Ni tantito Hay otros Que resisten Un poco más ¿Verdad? Pero Es una necesidad Básica Que necesitamos Cubrir Y entonces Si nosotros Nos vamos Solamente A A la conducta ¿Verdad? Reaccionando Porque el niño Está conduciéndose De una manera Que no debería Pero no cuidamos De atender A su necesidad Pues ahí Estamos cometiendo Un error Nosotros Porque Esto que les pasa A los niños De ponerse mal Y de reaccionar Con una mala conducta Ante este ejemplo Que le pongo De tener hambre Es algo Que nos pasa A los adultos También Y algunos Más que a otros ¿Verdad? Hay adultos Que se ponen Muy malhumorados Y tienen hambre Y reaccionan mal Y pues bueno Ya se conocen Y tratan ahí De controlarse ¿Verdad? Pero en el caso De los niños Pues apenas están En ese proceso De aprendizaje Entonces Debemos cuidar De que cuando Estemos observando Una mala conducta En los niños Vayamos más allá A meditar En si no estamos Descuidando Una necesidad real Y genuina Si está Ese niño Atendido ¿Verdad? En todo lo que requiere Y aún así Estamos viendo Una mala conducta Pues entonces Ya procederemos De otra manera Hace Algunos días Me tocó Observar A una Mamá Con su niña El cómo Estaba Pues Instruyéndole Y La niña Tenía hambre Y tenía sueño Y entonces No se le podía Atender En ese preciso Momento Tenía que esperar Un poco Porque a veces Así sucede ¿Verdad? No podemos Darles a nuestros Niños Lo que necesitan Justo en el momento En el que lo requieren Y en ese proceso Van aprendiendo Paciencia También Y van aprendiendo Que ellos No son el centro No son el centro Del universo ¿Verdad? Que hay que Aprender a esperar Pero Esta niña Empezó a querer Llorar Sobre las piernas De la mamá Y ahí como A medio Revolcarse ¿Verdad? Y entonces La mamá Con paciencia La dirigió A esperar ¿Sí? Le empezó A instruir Y le dijo Que le iba A atender A su necesidad Pero que necesitaba Esperar un poco Pero Aunque la manera De reaccionar En el sentido De paciencia Y demás Fue algo Que estuvo Bien Era la manera Correcta De hacerlo No le dijo El por qué ¿Sí? No le dijo El por qué Tenía que esperar Es decir Solamente atendió La conducta Que esa niña Estaba teniendo Encausándola Pero Pero no se fue Al corazón No se fue Más allá De la conducta Enseñándole Que estaba Manifestando Egoísmo Por ejemplo Que estaba Manifestando Impaciencia Y que Tenía que Aprender a Esperar Entonces A veces Podemos Cuidar De Corregir A nuestros Hijos De encauzarlos De enseñarles A ser Educados ¿Verdad? Pero Debemos De Tener presente La importancia De enseñarles Desde donde Proviene El origen De esa Conducta ¿Qué es lo que Habría Hecho O dicho Usted En este Ejemplo Que le Puse? A lo mejor Algunos Le habrían Dado Unas Nalgadas ¿Verdad? Porque Luego a veces Reaccionamos De esa Manera Está Está llorando El niño ¿Verdad? Y a lo mejor Lo vemos Como que Ay Aparentemente Está teniendo Un berrinche Lo que Está manifestando Es una Necesidad Y si no Tenemos La paciencia Necesaria Pues Recurrimos A los golpes Cuando esto No es Lo adecuado Pues Nunca ¿Verdad? Si la palabra Nos habla De dar Corrección Física Pero Pero no habla De golpear Como tal Entonces Lo que debe Preocuparnos En primera Instancia Es el corazón En Mateo Capítulo 7 Versículo 18 Versículo que Leímos Anteriormente Dice que Que ningún Buen árbol Lleva fruto Malo Y también Otro versículo Que leímos Es Dice que De la abundancia Del corazón Habla La boca Y no Podemos Entender La conducta Sin relacionarlo Con el corazón Porque De lo que Hay en el corazón Es lo que Se va a manifestar Es lo que Se va a hacer Evidente Y nuestra Meta Debe ser Ver cambiado El corazón Y no solo Las acciones Porque Si no Cambia el corazón Ningún cambio De conducta Va a ser Permanente En un libro Que escribió Un hermano Llamado Ted Tripp Habla de esto Y él Y él dice Que frecuentemente Los padres Y también Yo le añadiría Que los maestros Nos desviamos Por la conducta Si Nos distraemos Nos enfocamos En ella Dice que es fácil Entender Por qué Nos sucede Esto Porque la mala Conducta Nos llama la atención A ella misma Y se convierte En el foco Debido a que Nos disgusta E irrita Así que El buscar Cambiarla Se convierte En el objetivo De la disciplina Y pensamos Que hemos logrado Lo que debíamos Cuando hemos cambiado La conducta Indeseable Hacia una conducta Aceptable A nuestro parecer Entonces Es cierto ¿Verdad? Que la mala Conducta Nos llama la atención Inmediatamente Y a veces Si no lo Entendemos Nos podemos ir Con la finta En ese sentido De atender A esa mala Reacción A esa Mala respuesta A ese mal Comportamiento Sin irnos Al origen De ello Y si nada más Atendemos A la conducta Pues a lo mejor Vamos a ver La manera De corregirla O de controlarla A veces De manipularla Pero no será Un cambio Permanente Porque no proviene De un corazón Que está siendo Tratado Que está siendo Formado Así que Si de verdad Hemos de ayudar Tenemos que estar Preocupados Por las actitudes Del corazón De nuestros niños Que regulan Su conducta Un cambio Un cambio De conducta Que no sale De un cambio De corazón No es confiable Y viene a ser Hipocresía Es maquillaje Es una máscara Y es algo Que el Señor Jesús Condenó En los fariseos Primero Samuel Capítulo 16 Versículo 7 Nos habla De nuevamente De lo que es Importante Para Dios Porque de ahí Parte todo Dice El hombre Mira lo que está Delante De sus ojos Pero yo Miro el corazón Otro versículo Muy conocido Verdad De proverbios Sobre toda Cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida En Mateo En el capítulo 15 El subtítulo Que aparece ahí En este pasaje En la nueva traducción Viviente Dice Jesús enseña Acerca de la pureza Interior Y en este pasaje El Señor Está denunciando A los fariseos Que lo han honrado Con sus labios Mientras sus corazones Estaban lejos Si cuidaban La conducta Verdad Las acciones Externas Pero el corazón Estaba lejos Del Señor Y esto es lo que Frecuentemente Hacemos En la educación De los hijos Cuidamos De limpiarlo De fuera del vaso Pero no lo de adentro Y esto A esto el Señor Le llama Hipocresía Que debemos Hacer En cuanto a la Corrección Y la disciplina Debemos De requerir Conducta La conducta Apropiada Que Los mandamientos De Dios Lo establecen La ley Demanda esto Pero no podemos Estar satisfechos Con dejar El asunto Así Debemos Entender Y ayudar A nuestros Niños A entender También Como Su corazón Descarriado Es lo que Ha producido El mal comportamiento Necesitamos Ayudarles A entender Como esa Conducta Inapropiada Que ofende A Dios Proviene De un corazón Que está En desobediencia Al Señor Y tenemos Que enseñarles Como es que Su corazón Se descarrió Para Para tener Este comportamiento Cuáles son Las razones Que han producido Esas acciones Esas palabras Que están mal Si Si fue Desconocimiento Si fue Rechazo A la instrucción Si fue Falta de Confianza Y obediencia A Dios Tenemos que Llevar A nuestros Niños A meditar En cuál Es la Causa Cuál Es el Origen De esa Conducta Inapropiada Que han Tenido Voy a Ponerle Un ejemplo De algo Que suele Suceder Cuando Queremos Controlar Solamente La Conducta Vamos A suponer Que un Niño O una Niña Se está Portando Mal Está Siendo Desobediente Y Berrinchudo Y está Tratando De llamar La atención Buscando Que se Le complazca En Necedades Si No en Necesidades Y Entonces Para Tratar de Modificar Esa Conducta ¿Verdad? Ese mal Comportamiento Que deje de Hacer ese Berrinche Que Deje de Estar Buscando Llamar La Atención De esta Manera Que Incomoda Se le Promete Que se Le va A dar Un Regalo Si Cambia Su Conducta Y Empieza A Obedecer ¿Cómo De esta Manera Y No Seguir Las Instrucciones? No se Le Instruyó Que Al hacer Esto Estaba Desobedeciendo A Dios Y siendo Egoísta Al pensar Solo En Si Mismo No se Le Instruyó Que Estaba Mostrando Un Desinterés Por Las Otras Personas Que Estaban Ahí Incomodándoles Con Su Comportamiento Nada Más Se Se Reguló La Manera De Conducirse Pero No Se Llegó Al Corazón Y Si No Se Instruye Yendo Hasta Al Origen Al Ratito Va A Ser Lo Mismo Verdad Y A Lo Mejor Más Adrede Para Que Me En Otro Regalito Para Conseguir Otro Premio Pero En En Lo Que Es El Asunto Del Corazón En Este Ejemplo Que Le Mencione Lo Que Tenemos Ahí Es A Un Niño A Una Niña Que Son Pecadores Que Están Prefiriéndose A Si Mismos Antes Que A Otros Y Que En Ellos Están Quebrantando La Ley De Dios Por Lo Que Le Mencione Hace Un Momento Una De Las Cosas La Deshonra A Los Padres Y Si Miramos Esta Misma Situación En Términos Del Corazón Pues Las Cosas Cambian Las Actitudes Del Corazón Dirigen La Conducta Y Por Esa Razón La Disciplina Debe Dirigirse A Las Actitudes Del Corazón Entonces Este Entendimiento Nos va A llevar A Enfocarnos En Una Corrección A Profundidad En Cosas Que Van Más Allá Del Solo Cambiar Las Acciones Y También Nos va A proveer De Oportunidades Para Enseñarles El Evangelio Para Hablarles De Su Necesidad De La Intervención De Dios Para Cambiar Desde El Origen Del Que Parten Todas Las Cosas En El Ser Humano Nuestra Preocupación Debe Ser Desenmascarar El Pecado Del Niño Y Ayudarle A Entender Cómo Se Refleja En Un Corazón Que Se Extraviado Y Dirigirlo Al Sacrificio De Cristo Enfatizarle Su Necesidad De Un Salvador Y Cada Una De De Estas Acciones En Las Que Tenemos Oportunidades Para Enseñar Yendo Hasta El Corazón Son Oportunidades Que Dios Nos Provee Para Mostrar A Los Niños La Gracia Que Proviene De El Como El Señor Mandó A Su Hijo A Cambiar Corazones De Piedra Por Corazones De Carne A Libertar A La Gente Que Está Esclavizada Por El Pecado Y Pues Bueno Ya Para Terminar Espero Que Nos Haya Quedado Claro Que De Ahí Parte Todo Que Necesitamos Ser Pastores Y Maestros Del Corazón De Nuestros Niños Que No Sean Como Ovejas Descuidadas En Una Área Que Es Prioridad A Los Ojos De Dios Yo creo Que Ningún Padre Con Entendimiento Desea Traer Hijos Al Mundo Para Que Se Pierdan Por La Eternidad En El Infierno Verdad Yo creo Que Ninguno Deseamos Eso Para Nuestros Hijos Pero Sus Decisiones Y Las Mías Pueden Influir En Eso Y Nuestro Cuidado También En La Iglesia Dice La Palabra De Dios Que La Iglesia Es Columna Y Valuarte De La Verdad Y Somos Una Gran Influencia También En Este Sentido Aunque No Tenemos La Responsabilidad Prioritaria De Parte De Dios La Encomienda Es Enseñar En Todos Los Niveles La Verdad Y Eso Incluye A Los Niños Aunque La Mayor Medida De Responsabilidad Nos Ha Sido Dada A Los Padres Le Voy A Pedir Que Incline Su Cabeza Por Favor Para Orar Señor Queremos Agradecerte Por lo Que Tú Nos Enseñas Dios Por El Cuidado Que Tienes De Nos Tienes Porque Tú No Te Vas A Las Cosas Externas Tú Siempre Vas Al Origen De Todo Dios Y Nos Enseñas La Importancia Del Corazón En Nosotros Mismos Primeramente Pero También Como Como Una Verdad Tan Importante Y Tan Trascendente Señor Que Nos Debe De Llevar A Cuidar En Nuestros Niños Esto Mismo Señor Que Debemos Cuidar En Nosotros Ayúdanos Señor A ser Sabios Y Entendidos De Cuál Es Tu Voluntad En Este Sentido Y Que Como Padres Y Como Maestros Atendamos Señor No Solo A la Conducta Sino Al Origen De Donde Provienen Esas Acciones Al Corazón Señor Danos Entendimiento Danos Sabiduría Señor Danos Gracia Inteligencia Espiritual Para Saber Cómo Llegar Hasta Ese Lugar Señor Y Proveer De La Instrucción De Tu Palabra Necesaria Para Guiar A Nuestros Niños Hacia Ti En Esa Necesidad De Que Su Corazón Le Sea Cambiado Señor En El Nombre De Jesús Toda